Jerusalema, sin ti no es fácil Y yo tengo fe, Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Ya voy a mí, a mi culana Buzo a mí, a un culana Y lo no lo sé Tú, jamás ir a mí Jerusalema, en ti mi calma Quien me levanta, estuve solo Y me levanté Yo sé que me amas Como te amo Por ti la vida es un milagro No habrá más muerte Si te conocen Lucia ven a mí Si yo tengo fe, si yo tengo fe Si salvame Zungangishila Quiero usarle más contigo todo Si yo tengo fe Lucia ven a mí Tú eres quien me sana Si la vida nos regala mil razones para reír Y por ti yo quiero existir No hay problemas que valgan la pena Y en Jerusalema Se encuentra el destino del camino Que yo quiero seguir Y lo no lo sé Y lo no lo sé Y lo no lo sé Zungangishila Jerusalema Quiero verte ya No sé cuántas noches más tenga que esperar Para tu gloria Poder alcanzar En ti puedo sentirme más fuerte Siempre quiero agradecerte Por estar presente En la oscuridad Tú siempre estás pendiente Con la lucecita Que se pone enfrente Y me levanta Hoy Yo tengo fe Yo tengo fe Y Sálvame Zungangishila Bilo no lo sé Bilo no lo sé Bilo no lo sé Zungangishila Sálvame Gracias.